La Paz La Paz La Paz Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Solo porque ven peria no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Pido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso En una toca vieja o tal vez una del año También he visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el y ya que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Y ahora sí vamos pa' arriba